Hola gente de YouTube, sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo video, yo soy Nicolisa y el día de hoy vamos a tener cita con mi esposo, ¿cierto que sí? El día de hoy como podrán ver ya estoy harta de mi pelo, no sé qué hacer con mi pelo no me gusta, no me siento contenta con mi pelo entonces voy a hacerme un cambio de look hoy día tuve una crisis, me lo tomé así para atrás porque yo ya de verdad que no lo soportaba aparte que con esta humedad se me pegaba en la espalda y está como poroso, tiene un color de mierda entonces el día de hoy voy a ir a la peluquería y después de eso con Han vamos a estar yendo a dos lugares muy entretenidos que se los voy a mostrar, así que acompáñenme un día cagándome de calor en Australia La humedad que hace, se la encargo o sea, es que no es solo la humedad, no sé si me notan que como que estoy hasta bronceada porque les juro que es un calor insoportable me tengo que estar poniendo lequeador solar cada dos horas igual y yo creo que por eso mismo es que mi pelo también se debe ver como tan poroso y en tan mal estado porque debe ser la humedad también, que no importa lo que te hagáis tú en el pelo el hecho de que sea húmedo, el pelo se te esponja y como que se ve muy poroso y no se ve bonito entonces eso debe ser otra razón, pero igual debo aceptar que no lo corto hace mucho tiempo y no sé si ustedes saben pero a mí me encanta el corte butterfly que es el corte mariposa y es el corte que siempre me hago, o sea así que hoy voy a por el mismo corte la verdad es que no me quiero cortar muy corto ni dejármelo tan largo quiero algo medio, voy por un glossy baby tratamiento y también otra cosa más que me iban a hacer ah, un corte de pelo pero probablemente no me ponga tinte porque la verdad es que no me gusta mucho la idea de seguir poniéndome tinte en el pelo mi nivel de inglés ha mejorado considerablemente así que yo creo que voy a poder entenderle a las chicas bueno aquí por el sonido de los secadores no conviene tanto poner el lado de la peluquería pero bueno, básicamente mi pelo se encontraba así con bastantes colores diferentes y algo muy especial es que me dieron este pastelito que yo pensé que me lo iban a cobrar, pero no y ya luego sí, me tuve que poner color para poder quitar igual no es un tinte permanente, pero se ve mucho mejor mi pelo y ya luego estaba esperando nada más por el corte y esa fue mi visita gente, acabo de terminar mi pelo así me quedó, me hicieron como un poquito más de forma no sé si lo pueden ver yo creo que en las casas les voy a mostrar mejor porque ahora estoy caminando y como que la gente aquí en Anfraga todavía no se acostumbra a ver personas hablando tras su celular así que me están mirando un poquito así que voy a llegar a la casa y les voy a mostrar mejor hola, ¿qué tal? creo que quieres decir que no se cambió nada, ¿no? no se cambió nada no puedo sentir y pusiste wave y cortaste, sí, color y colores igual, ¿no? por eso, ¿qué te parece? muy bueno ¿te gusta? me gusta pero y este fue el corte de pelo final me gustó, lo único es que siento que por ejemplo aquí se ve como mucho que lo han cortado como una línea lo cual me gustaría que se hubiese visto un poco más difuminado, por así decirlo pero me gusta mucho lo que hicieron aquí adelante es que me cortaron pequeño y ya luego viene más largo que sería este mechón y ahí viene otro más largo y después viene la última capa de pelo así que fue como un poquito de corte en capas este corte en especial ya les comenté que se llama butterfly así que si de repente a ustedes les gusta o quieren tener un estilo diferente haganlo porque es ideal sobre todo si tienen el pelo ondulado les va a venir muy bien ay, me encanta como se ve así como con ondas me siento como rejuvenecía y obviamente me emparejé el color del pelo o sea, eso creo que ya se los comenté me pusieron un tratamiento para hidratar mi pelo yo creo que se ve mucho más hidratado y ya luego fue el corte de pelo y las ondas total yo creo que me eché una hora y media a ver, empecé a las dos y media, tres y media, cuatro sí con una hora y media en la peluquería que igual no fue tan terrible porque tenía aire acondicionado así que eso ahora vamos a ir al casino a probar suerte ustedes van a ir conmigo y no es porque los quiera conversar de ir al casino no vayan al casino pero sí, véanme ir al casino encontramos cosas encontramos, creo que es un evento, ¿no? Tonsfield Fire hay muchas, muchas personas usando una camisa morada ah, perdón, naranja es un huevo, ¿no? creo que sí mira huele a completos, ¿no? está el evento enfrente de la playa un montón de fat rocks y gente divirtiéndose alrededor es como el Titanic, ¿sí o no? sí, probablemente el Titanic es el drama del árbol mira, si no fuese por los árboles pero igual se logra apreciar que pareciera ser como un lugar en donde hay muchos apartamentos pero no, es efectivamente un barco bastante interesante y por sobre todo aquí gaviotas esperando a que la gente les dé comida ¿te da curiosidad qué es lo que pueden vender los fat trucks si son ricas las comidas y todo eso? son tantos personas vendiendo pizzas fue la primera vez que veo fat trucks onda, lo había escuchado en películas corrección, primera vez que veo un fat truck en Australia obviamente en Corea y Chile siempre hay pero aquí no tanto es donde yo vivo hemos llegado al casino ¿piensas que podemos ganar? claro que sí ¿cómo vamos aquí? vamos a ver nosotros vamos a jugar a One Cent That is a 20 y vamos a ver qué tal un double spin ay dios mío me vine a esta máquina porque luce como que me va a hacer ganar plata vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal ay mira que salgan los toros o sería ideal esos toros de ahí ya no bad toros 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 vamos tres vamos vamos dos toros 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 pero sigo buscando los toros pero sigo buscando los toros ya 15 dolarísimo me vine a esta que es de chanchitos también 50 vamos a jugar ya ups había empezado fuerte no me da nada siempre me da dos o este 15 y ahora me dio 5 weón ¿qué tal vas? vamos en la casa ya gastaste 20 dólares sí la tormenta la vieja confiable me gané 9 juegos de nuevo y vamos vamos que se puede weón que estoy jugando a 50 por favor dame algo bueno trenes 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 quiero trenes me gustan los trenes ya not bad trenes me gustan los trenes soy fan de los trenes los trenes son mi vida por favor no ya pues ya pues ya pues ya pues ya pues ya pues no no yo quiero los trenes quiero los trenes o nada trenes o nada estos trenes los quiero yo estos Última máquina Última Y siempre me va bien aquí Así que espero ganar algo Yo ya perdí 20 dólares Así que no voy a jugar más Pero el Han sí que va a jugar su último chance Creo que tuvimos que venir ayer, ¿no? ¿Quién dijo que vengamos ayer? Yo te dije ayer, pero tú quisiste hoy, ¿no? Yo no El pobre Han está triste Porque perdió mucho dinero, ¿no? No mucho, solo Mi máximo siempre Un día 25 dólares Para usar en casinos Pero hoy yo usaba 50 Una mierda Tú sabes, me sale alguna cosa Pero finalmente perdí Está bien Pero no salió nada Nada de nada, ¿no? Hoy día las máquinas estaban, pero mierda, mierda Gastaba 50, pero Solo no hice nada Solo Yo primero había sido 20 Y después dije Ya, 10 por si acaso Y nada de nada Así que Muy penca los días miércoles Para venir al casino Pero bueno Las dos horas perdí Y ya, en serio todavía estás triste Este dinero podemos 50 dólares podemos comer sushi, ¿no? Pero tienes que reconocer que usaste demasiado ¿Cuánto? ¿Cuánto? A hoy día No debiste usar tanto Es perder para el casino No es 25, sí Pero yo pienso que en la vida A veces gana, a veces pierde Pero tú normalmente perdiste No, a veces así Así que hoy nos dirigimos a comer sushi Decidimos comer sushi El Han primero quería comer chicken Pero la verdad es que siempre comemos pollo ¿Cierto? Es verdad Así que mejor comer otra cosa Hemos llegado 200 dólares para un pastel de sushi Vaya, vaya Este sushi me encanta Porque como que tiene la De esta mesilla Que va rondando los sushis A veces los roles Puestan entre 5 a 6 dólares Algunos son medium role Esto que al Han le encanta de salmón Aquí al Han haciendo su mezcla de soya Wasabi ¿Y qué más le pones? Ginger, ¿no? ¿Cómo se llama en español? Jengibre Ah, jengibre Llegaron los sushis ¡Yay! Qué rico, ¿no? Sí Vamos a probar Muy rico No sé ¿Qué es lo especial que le ponen? Que queda tan rico ¿Estos como son nigis? Último panorama Pasamos al súper Súper Estos días El supermercado en Australia Un poco más caro, ¿no? Porque Compramos muchas galletitas Compramos galletitas Y peinado ya está muriendo Me he peinado, mira Ya desapareció, ¿no? Pero buena Vamos a terminar el vlog ¿Qué te pareció el día de hoy? ¿Descansaste bien? No Qué malo Dime, ¿cómo fue hoy? No tan malo, es verdad Comí bien sushi Ya no tiene sol, mira Sí, ya es de noche Estoy triste porque perdí mi dinero Como siempre Yo perdí mi dinero Como así Me siento un poquito más Yo pienso Este dinero Puedo comer sushi Pero No Qué triste, ¿no? Así que eso chicos Así termina el vlog del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Como siempre Los dejo invitados a suscribirse De like Dejame un comentario Que también lo voy a dejar Vídeo social Para que me vayan a seguir Y Nos vemos En el próximo video Chau chau